En el operativo Alto Altumbe se detuvo esta madrugada los 10 miembros de la organización criminal. La fiscalía sometió 84 cargos vinculados con la operación del grupo. En el curso de la investigación, los agentes lograron adquirir mediante transacciones encubiertas 19 vehículos que fueron hurtados a sus dueños y 8 armas de fuego, entre estos 7 rifles y uno de ellos alterado para disparar automáticos. La investigación que tomó tres años fue realizada por el negociado de vehículos hurtados y el Departamento de Justicia, y los arrestos se dieron en Quebradillas, donde vive el jefe de la ganga, Oscar Laguer Medina, de 49 años. También fue arrestado uno de sus socios y lugar teniente, Luis Fernando Echegaray Gerena, aria chaga, de 40 años, quien fungía como intermediario entre el líder y los suplidores de vehículos y armas. Este era el frente del cabecilla y quien por años sirvió para proteger la identidad de sus socios. Además fueron arrestados los 8 suplidores de armas y vehículos. Laguer Medina era el líder de la organización. Se dedicaba a comprar vehículos en subasta privada mediante licitación para reparar y revender los autos. Las unidades eran desmanteladas en un negocio clandestino de hojaretería y pintura de Echegaray, en el barrio La Peña, en Camuy, el que también utilizaba para vender armas de fuego y sustancias controladas. Otros arrestos se dieron en Camuy, Dorado, Atillo, Lares y Vega Alta. Entre los arrestados se encuentra Xavier Rivela Natal, de 28 años. Este era uno de los suplidores de autos robados a la organización y tiene un récord extenso por hurto de vehículos, particularmente de la marca Hyundai, modelo Tucson y los Kia, modelo Sportage y Sedona, así como violaciones a la ley de armas. Al momento de su arresto se encontraba cumpliendo una sentencia bajo probatoria federal por ley de armas, que culminaría en octubre de este año. Según la investigación, este sujeto ocultaba entre 10 y 12 autos al día en las áreas de San Juan, Bayamón, Carolina, Alecibo, Caguas y Pueblos Limítrofes. Fue arrestado en cuatro ocasiones por la policía, 2018, 2019, 2021 y 2022. Y hoy volvimos a arrestarlo. La mayoría de los arrestados tenía convicciones o arrestos previos. Estas personas se exponen a sobre 200 años de cárcel nada más que en las armas. A eso también tenemos que contar los vehículos hultados y la sustancia que se compró. Estas transacciones, cabe destacar que fueron grabadas y las grabaciones son excelentes. Yo las evalué antes de someter los cargos y eso lo tomé en consideración. Y la policía hizo un excelente trabajo liderado por el agente de contacto Iván Santiago. Se les impuso una fianza global de sobre 12 millones de dólares. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias. Noticias Mom Centers No, They are atroiams Корbouz Noticias 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 I Gracias por ver el video.